La presencia de empresas argentinas es desbordante, estamos en varios pabellones, puntualmente la presencia del INIME, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, está en una ubicación central, privilegiada. Cuando bajamos las escaleras nos encontramos con, la primera imagen que vemos es la imagen de Argentina, grande, y encontrarnos acá con este stand del Instituto de Yerba Mate, nuestra bebida y ver estos días probando, degustando la infusión, nuestra bebida nacional, gente de Noruega, de Islandia, de Emiratos Árabes, compradores de América Central, del Sueste Asiático, de África, realmente no solamente nos llena de orgullo porque esto es parte de nuestra cultura, sino también lo más importante es que esto nos lleva trabajo a los argentinos, o sea, las ventas que se producen acá, los contactos que se hacen acá, que se van a trabajar a lo largo de todo el año, son trabajo para los argentinos, así que estamos muy orgullosos, los argentinos todos, de apoyar que empresas argentinas estén trabajando, y más particularmente, o especialmente con las empresas que se dedican a la yerba mate, que es nuestra bebida insignia por la que nos identifican en el mundo, ¿no? Con productos que ahora además están justamente pensados para el futuro, o sea, el mate en cápsulas, las gaseosas y distintas preparaciones. Con una paleta de productos que excede largamente la infusión tradicional como la tomamos en Argentina, el mate, que no tenemos cápsulas, gaseosas, preparados para, en cócteles, bebidas que sirven a, que pueden ser parte de otras bebidas, ¿no? Base para otras bebidas. La verdad que la presentación es de las más diversas. Yo he probado desde helados hasta gaseosas, cócteles a base de mate, cócteles con alcohol, sin alcohol, además claramente de la forma tradicional en la que tomamos la bebida los argentinos. Así que, un orgullo y acompañar esto desde el consulado de la Cancillería Argentina, desde la Agencia de Promoción Argentina. Estamos muy contentos y es muy importante darle continuidad en el tiempo a estas acciones, a estas acciones para que tengan sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿no?